En Nayarit, literal, fuera ropa, ¿eh? Por amor a los perritos callejeros, un grupo de jóvenes distante del río Itepic, Nayarit, se quitan la camisa para recaudar fondos y demostrar que cuando se trata de ayudar y ser solidarios, cualquier iniciativa es bienvenida. Pero pues dijimos, ¿qué hacemos para llamar la atención y hacer que esto funcione y que se vuelva viral? Pues dijimos, vamos a hacerlo sin camisa. Bueno, los animales también son parte de nuestra comunidad y si ellos viven bien, pues es un reflejo de que a todos los demás también nos va a mejorar nuestra vida. Las imágenes de los jóvenes que conforman el colectivo Wolvard se hicieron virales en redes sociales y la respuesta fue tan positiva por parte de la sociedad que quiere colaborar con esta causa en favor de los animales, que esperan reunir una importante cantidad de dinero para el Santorio de Animales de Ixtlán del Río. Nos ha marcado de Estados Unidos, de Colombia, de El Salvador y nos quieren apoyar para la construcción. Este santuario cuenta con un hospital para perros, un hotel para perros, cuenta con una sala para verificar a los animales, que tengan área de recreación. Es un área completa en el cual el gobierno les adoptó, les donó este espacio, entonces a ellos les toca la construcción de este lugar en el cual ellos no cuentan con recursos. Se me hace una buena iniciativa ahorita de los chicos para crear un santuario para recaudar fondos, o sea, se me hace muy bien eso, o sea, los invito a que traigan a sus perritos para apoyar. Parece una idea muy buena, muy nueva, aparte se les da voz a los que no tienen. El grupo de jóvenes llevarán a cabo esta acción de pasear a los perros el próximo 4 de abril en el Parque de Aloma de Tepic con una donación de 100 pesos a cambio de un paseo que les puede cambiar la vida a los perros callejeros. Para Imagen, Carla Méndez. De veras, qué perros tan buenos. Adóptelos.